qué tal amigos aquí está eric ya son que será siete más de siete largos meses sin subir un vídeo pues han pasado muchas cosas los que me siguen en facebook e instagram pues ya vieron los cambios que le hice a la trailblazer encargamos un alternador que fue un Singer de 320A en un sistema de 14 voltios tenía algunos vídeos sobre eso pero pues nunca los subí de hecho no sé todos si los tengo aquí en este teléfono con eso que ya cambié como dos veces el teléfono también pero pues los vídeos quedan archivados en la nube y voy a ver si por ahí todavía quedan los vídeos de la instalación del alternador y el módulo de voltaje que se llama bcm de la excess power y pues también este para los que no me siguen en facebook ni en instagram pues cambie de vehículo también ya tengo como dos meses es una toyota 4Runner 2006 4x4 y no le he puesto nada de este sistema porque pues vendí el taramps vendí bueno si no más vendí el puro taramps la escendí pues tuve un problema con ella también por ahí lo puse en facebook y en instagram cachó un poco de lumbre en las arañas o en la suspensión como le quieran llamar y una de las bobinas no trabaja y la otra si funciona los dos amplificadores roquefort los dañé por aborazarme a quedarme sin bass pues este pues dañé ese amplificador el T1 1000 el de cuatro canales lo dañé solamente el mínimo son de dos ohms que puedes correr por cada canal pues yo puse a un ohm y pues se protegió el amplificador está protegido el otro pequeñín que era el de los twitters ese también está protegido pero eso no entiendo por qué cuál fue el motivo por la cual se protegió solo estaba corriendo dos twitters a cuatro ohms pues simplemente estaba bien no sé cuál fue el error ahí y pues no tenemos sistema ahorita no pueden verla o ronar para el sistema de navegación de agencia y pues el sonido es de la JBL y la verdad suena muy 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 bien tiene un buffer pequeño de agencia también ahí de creo que es de 8 pulgadas y la verdad suena muy muy bien pero pues ojalá en el futuro pienso en meterle pues la SMD tal vez un sexto orden lo que es esta parte no va a llegar hasta abajo el cajón porque pues tengo mucha herramienta y voy a tener que hacer unos ajustes también para mi herramienta y pues esos son los planes ahora déjenme mostrar la troca si pueden ver pues trae asientos de piel trae las llantas 32 es de un tamaño si vieron la T-Racer que la levanta de 3 pulgadas también traía llantas 32 simplemente pues diferente vaya y estas tres las mismas llantas no trae lift es esta solamente stock no está levantada nada pues se ve mas o menos bien la camioneta esta es la de 8 cilindros todo el tiempo de las 4 ruedas giran de 8 4.7 se pueden ver esta limpia muy muy limpia en ver pues todavía tiene una batería esta estas baterías salen muy buenas la Interstate pues no mas compas también pienso levantar esta troca y ponerle unas llantas mas grandes pero pues todo a su debido tiempo todo a su debido tiempo y si tengo varios videos también este acumulados ahí en mi teléfono y en la computadora voy a tratar de subirlos ahora si ya lo mas pronto que se pueda verdad de uno por uno son varios muchos de varios shows que hubo en el año pasado y este año pues ahí están nomas ocupando espacio pues voy a tratar de subirlos a youtube a ver que tal que tal les parecen y pues ahí estamos en contactos compas díganme que quieren saber mas y si les gustaría saber algo de esta camioneta ahí me lo dejan en los comentarios y y pues ahí nos estamos viendo en el siguiente video y nos vemos bueno pues ese es el ultimo videoclip que tengo de la trailblazer fue el dia que la vendí y pues ahí pues el nuevo dueño pues se la llevaba en el último video no hablas para que quede de acuerdo con paz ¡Gracias! ¡Gracias!